La pandemia provoca olas especulativas que van desde la mezcla de vacunas, las noticias falsas, a la distorsión comercial a escala global en productos importados para la agroindustria y labores agrícolas y más recientemente aún en el sector de la construcción, donde los costos de los materiales se dispararon en un 30%. El acaparamiento junto a la escasez y la demanda moldean el perfil de costos en la industria de la construcción, dependiente casi exclusivamente de las tendencias en el mercado internacional. Este miércoles la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción Chico denunció el incremento del 30% en unos 35 productos esenciales para la construcción, entre ellos el hierro, incrementaron de precio en los últimos días elevando el costo en las obras en cerca de un 10%. Silvio Larios, director ejecutivo de la Chico, afirmó que con la pandemia varias empresas productoras de insumos cerraron y la producción no fue la mejor. Es una situación de escasez a nivel global que enciende las luces de alarma de varios países que buscan acaparar dejando a los más vulnerables a merced de la oferta de manda a puntalarios. Materias primas como el acero se encuentran escasos, otros países los han acaparado, nosotros no producimos acero, aquí lo transformamos pero hay que importarlo, otra cosa es el transporte para las zonas de destino. Todo lo que nosotros hemos estado importando ha subido de precio, principalmente el acero que es lo que está afectando a los constructores como las láminas, canaletas, el alucín. El cemento se ha mantenido tal vez, especuladores le han aumentado, también con materiales como el cable eléctrico, insumos que forman parte de la canasta básica del sector. Productos como la varilla de hierro de tres octavos de 103 lempiras escaló a 139, por ejemplo, la varilla de un cuarto 5.5 está escasa. El alucín de 28 lempiras pasó a 54 lempiras el pie del más barato. La canaleta de 1.2, el lance de 6 metros de 341, subió a unos 490 lempiras, aunque también se reporta escasez. Incluso el ladrillo se encarece porque los que jalan el producto cobran de 310 a 320 por trasladarlo, por lo que no lo están distribuyendo a algunas ferreterías. El remanso exclusivo queda en el cemento, cuyos precios son estables, refieren los ferreteros. Con la industria siderúrgica estadounidense de rodillas, los fabricantes cerraron la producción y buscaron cómo sobrevivir a la caída económica. A medida comenzó la recuperación, las fábricas tardaron en reanudar la producción y eso creó una enorme escasez de acero. La tonelada de acero cerró el 2020 rascando los 460 dólares la tonelada. Hoy, el acero enrollado en caliente de referencia en Estados Unidos rosa 1.500, un máximo récord que casi triplica el promedio de 20 años. El fenómeno que afecta a la construcción se replica en la actividad agroalimentaria nacional, deprimida tras el paso de las tormentas Eta y y las alzas a los insumos procedentes de la crisis por la pandemia del COVID-19. Los costos de producción se han elevado significativamente por alzas en los fertilizantes y los alimentos balanceados para animales. En resultado, los precios de los productos básicos para alimentar a la población hoy experimentan una tendencia alcista que no da tregua a la ya golpeada economía de las familias. La pandemia no solo interrumpió la capacidad de fabricación en las cadenas de suministro, sino que cambió radicalmente la configuración del mercado que aún asoma bajo el sofisma de una nueva realidad. La pandemia no solo interrumpió la capacidad de fabricación en las cadenas de Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Un gusto saludarlo. Arquitecto Ignorriete, un gusto que esté aquí. Muchas gracias, don Raúl. Es un honor compartir con usted sobre un tema que mucho es un tema económico, y tal vez una política económica, o sea, una estrategia económica, lo que es el valor de las cosas, no solo el precio. Y algo importante es que si usted quiere generar empleo, si quiere mover la economía hacia adelante, el sector construcción es el que más aporta junto a la maquila. Entonces, interesante el tema, don Raúl. Sí, Edi, si me decís, por favor. El ingeniero Osmin Bautista, directivo de la Chico, de la zona norte del país, está con nosotros. Ingeniero, gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Buenos días, Raúl, y todos los amigos que están acompañándonos en este chat para llevar un mensaje alentador ante lo que se cierne en el mercado con las alzas continuas de todos los precios que surten la canasta básica de la carretía de la construcción, como decimos los constructores. Sí, muchas gracias. El ingeniero Jorge Paz es el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Bienvenido, ingeniero Paz, buenos días. Buenos días, auditorio, buenos días, licenciado Valladares, arquitecto Rieti, ingeniero Mim Bautista, mi ex-catedrático, estimado colega, y el señor Obed García. Bueno, sí, gracias a ustedes más bien por esta oportunidad de expresar opinión sobre este tema, de actualidad y candente, por supuesto, porque implica, todo lo que implica aumento de precios, pues es algo que no es bien visto, algo que no recibimos con satisfacción, pero son las realidades de la economía. Hay situaciones sobre las que nosotros no podemos ejercer control directo. Y bueno, sobre eso vamos a platicar y nuevamente gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí, también el economista Don Obed García. Bienvenido, Don Obed. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y pues desde Foz de siempre nos preocupa, como ya lo mencionaba, el ingeniero Paz, el aumento de los precios, dado que no solamente responde al incremento de los bienes, de los insumos, de los materiales de construcción, sino también otros elementos que intervienen en la economía. Y de eso pues nos gustaría aportar en principio nuestras valoraciones y finalmente algunas sugerencias, recomendaciones y aportes que pues esperamos sean de utilidad para la sociedad y para la construcción de políticas públicas que le permitan una mejor gestión de la economía en el país. Muchas gracias. Gracias. Pienso que voy a tener un buen foro con personas que conocen la realidad nacional y como es año político también, la mayoría de los políticos hondureños, con todo respeto, son desconocedores de estas cosas, solo son políticos. Y ojalá que mis invitados nos puedan orientar a todos para ver cuál es el futuro del país también. Porque estamos en un año de elecciones y un futuro bien difícil para Honduras. ¿Cuál es la situación actual del rubro de la construcción? Bueno, empiezo con usted, arquitecto Rieti. Sí. La construcción ha venido a ser como un sector que ha sido enormemente golpeado por la ETA-IOTA. Realmente la economía entera se vio afectada, ¿verdad?, por esta situación. Nosotros tenemos datos muy importantes que ustedes tienen que conocer. Por ejemplo, en el tema de construcción, la caída fue de un 30%. El sector más afectado fue turismo, con casi 48.5%. En el sector de minas y canteras, 27.5%. Y el sector de transporte, 23.1%. El sector manufacturero, que fue el que más aporta al PIB, tiene 13.9% de caída. Imagínese usted tantos sectores productivos que tuvieron una caída importante con estas tormentas. Entre esta caída, los que menos fueron afectados fue realmente el sector manufacturero. Esta caída total viene a ser casi el 50% de la economía del país. No estamos ante cualquier cosa. Entonces, recuperar esta caída, y que implicó un desempleo de casi 400.000 personas, es muy delicado. ¿Qué pasa con el tema de precios? La economía tiene estrategias políticas que son a largo plazo, pero los precios y sus alteraciones tienen que atacarse de forma de corto plazo. Hay que hacer estrategias que nos lleven a controlar esta situación inmediatamente. ¿Cuál es el problema que existe? Pues al no saber, al no conocer cuál va a ser el verdadero valor de las cosas, los precios se alteran, porque las industrias dejan de producir, porque no saben cuál va a ser el valor final de las cosas. Este es un tema que ustedes lo acaban de mostrar en la introducción, que toda la industria de acero del mundo se contrajo porque no se sabía con la pandemia cuál iban a ser realmente los impactos económicos de estos precios. Entonces, nosotros al tener precios de venta desconocidos, lo que ocurre es que se deja de producir y eso ocurrió. Ahora está reactivándose de nuevo la producción del acero en el mundo, pero nosotros aparte de eso, tenemos una industria de la construcción desordenada. Nosotros, por ejemplo, usted mencionó en la introducción que el precio del cemento no sube, pero yo cuando vine a estudiar aquí en el 82, usaba siete bolsas de cemento para hacer concreto de 3 mil libras, hoy uso 13. Y está carísimo el cemento. Bueno, pero para que usted comprenda, no nos suben el precio, pero ahora tengo que usar casi el doble de cemento para crear un concreto de 3 mil libras. Entonces, no tenemos un instituto de calidad en el país que nos diga que lo que estamos comprando tiene esa calidad. La industria de la construcción está desordenada. Entonces, qué riesgo, ¿verdad? ¿Qué tipo de madera compramos? ¿Qué tipo de playwood compramos? ¿Qué tipo de lámina? ¿Qué calibre? O sea, esto también afecta el precio, porque yo puedo dejar de subirle a algo, pero le estoy vendiendo tal vez más delgado y no lo hago ver. Centroamérica tenía el ICAITI, que era el Instituto de Control de Calidad, y está caído. Entonces, Honduras no tiene un sistema de calidad controlado. Usted no sabe qué jugo de naranja toma. Entonces, esto es lo que tenemos que también ver, no solamente decir, no le voy a subir el precio, pero qué pasa con la calidad. Y deberíamos de tener ciertos materiales como los más importantes a ver qué hacer con ellos. Por ejemplo, no es lo mismo que venga a Honduras y compre rollos de lámina para fabricar lámina por sí mismo, que diga Centroamérica vamos a comprar un batch grande para competir con México, para competir con Colombia. Porque si no, todo se va a México, todo se va a Colombia. Estamos siguiendo a traer lámina a México. Estamos siguiendo a traer productos a Colombia. cuando deberíamos de nosotros como área, por ejemplo, como Centroamérica, unirnos para comprar de forma integrada. Ingeniero Osvin Bautista, sus consideraciones iniciales. El micrófono, ingeniero, por favor. Gracias, Raúl. Estábamos escuchando muy atento lo que estaba aportando el arquitecto Rietti. Compartimos sinceramente sus ricos aportes y estadísticas con las cuales nos da más luces sobre la temática que hoy este foro quiere aportar. Evidentemente de que hay tanta falencia en el control de calidad de todo lo que Honduras importa para tener la certeza de qué es justamente lo que estamos comprando. Pero en esa variedad de productos comparto que se ha distorsionado bastante la calidad de los productos. Se hacen esfuerzos. Por ejemplo, la industria de la construcción tiene desde más de 12 años una sistematización en cuanto a la calidad del cemento que se está produciendo en el país y se lleva rigurosamente ese control de calidad. En cambio, con la variedad de acero solo somos transformadores de la palanquilla que viene. No sabemos cuál es la calidad exacta de ese acero. Hay una distorsión total en cuanto al calibre que está regulado por el código de la construcción y aquí tú vas a una ferretería y te venden milimétrico de todos los diámetros que tú quieras y eso también tiene que venir a repercutir. Si lo vemos por el otro lado, yo creo que es como una respuesta del proveedor ante los costos que se están incrementando en estos productos y empiezan a buscar esas variedades que al final se va a reflejar en la calidad del producto final que un constructor tiene que dar a un determinado cliente. Si estamos entendidos de que hay que mejorar el tema del control de la calidad de todos los productos que nos vienen. Pero viendo lo que nos está sucediendo y el tema principal que es que minimiza la capacidad del bolsillo de cada persona que quiere invertir en una obra X cuando los productos se disparan lastimosamente la gente no tiene alternativa para poder paliar ese costo que la misma inflación que vive el país es la misma economía que no te puede garantizar Raúl un precio estable en un determinado producto. Uno cuando prepara ofertas en licitaciones que estamos presentando en los diferentes entes del Estado o la empresa privada generalmente el proveedor o el ferretero te dice en la cotización que te suministra este precio lo más que tiene validez es una semana o 15 días. Si bien es cierto de que hay dentro de la ley de contratación del Estado un articulado que permite la actualización o renegociación de los precios por esta economía inflacionaria a veces hay entes que esta cláusula escalatoria la vuelven tan discutible que se pierde el concepto de lo que la ley marco está orientando para que se tome en cuenta y que pueda paliar y compensar lo que nuestra economía está sujeta por los precios y los valores del mercado internacional la política monetaria definitivamente que en el país tiene que enmarcar y reflejar todas estas variantes que vienen a golpear los bolsillos de la gente que más necesita quienes tienen alternativas probablemente tengan un colchón para poder paliar estos inminentes aumentos en los precios de los materiales de la carretilla básica pero la mayoría del pueblo hondureño que son más de 7 millones o mucho más que eso no tienen esa capacidad de absorber y poder paliar estos incesantes cambios de los materiales que son los básicos para hacer la construcción en su sobre hay mucho que hacer definitivamente que aquí tiene que ver como decía Raúl cuál es la política monetaria del país cuáles van a ser esas medidas que vengan a ayudar a que esta carrera inflacionaria de los precios producto de lo que ya conocemos lo que ha provocado la pandemia una estagnación en muchas industrias y eso ha provocado que no tengan la oferta tan necesaria y la demanda ha crecido y de ahí en donde viene el crecimiento casi ingobernable de todos los precios de los productos que se necesitan para hacer cualquier obra que se tenga planificado a corto mediano y largo plazo si es un reto la misma industria de la construcción en su cifra ha mencionado de que podemos tener un organismo que controle los precios pero al final la economía de libre mercado se rige por esa mano invisible que en su momento bien lo dijo Adam Smith la economía en su momento va a llegar a regularse pero eso es lo que todo el mundo esperaba que se regulara pero ahí a veces tienen que haber como decía Keynes que entre el Estado para poder ayudar a regular de una forma más rápida y que la gente que más sufre por estos incrementos pues tenga un un asidero que le que le venga a ayudar a no tener otra alternativa Raúl eso sería por ahorita mi aporte si voy a ir luego con el ingeniero Jorge Paz y con Obed García pero antes me tengo que sumar a una cadena de radio y televisión ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares bueno hoy después de la deudécima cadena vamos a continuar voy ahora con el ingeniero vicepresidente del colegio ingeniero civiles el ingeniero Jorge Paz ingeniero la situación del rubro de la construcción en el país adelante por favor si gracias bueno la situación en este momento está afectada ya del rubro de la construcción ya lo dan los datos actualizados del banco central al mes de junio el IPC el índice de precios del consumidor muestra un incremento un incremento de 0.3% mensual que en la revisión de la variación interanual ya arroja un valor de 4.3% de incremento del costo de la vivienda es decir relacionado con nuestra actividad de construcción y eso al final pues a quien afecta al consumidor tendrá que pagar un poco más por el acceso a su vivienda este asunto del incremento de precios yo escuchaba al inicio de la introducción del programa que hablaban de la especulación en ese sentido si puede ser no descartamos que la especulación se da en este tipo de situaciones pero no olvidemos y como decía recién el ingeniero Mim Bautista el mercado funciona de acuerdo a una ley natural que rige la oferta y la demanda y en ese sentido variables tan poco normales como fue la pandemia inciden en que haya bajado la producción de materias primas por las restricciones a movimientos y todo eso y eso hizo disminuir la oferta cuando las economías de los países empiezan a reactivarse de a poco entonces obviamente la demanda sube y eso hizo incrementar obviamente por esa ley natural del mercado de la oferta y la demanda hizo incrementar estos costos de las materias primas y los costos de las materias primas se elevaron y entonces eso trae como consecuencia que el producto terminado basado en estas materias primas pues también sufre incremento por eso estamos viendo como mencionaban también en el acero todos los derivados del acero la variedad de refuerzo el acero estructural la lámina canaleta todo eso ha sufrido incremento de 30 hasta 40% y no solo en Honduras leía noticias de Argentina y allá también están sufriendo incrementos hasta más del 50% en Guatemala Costa Rica El Salvador aquí cerca República Dominicana es decir este es un tema global no es un tema no es un tema solo de nosotros estamos sufriendo esta cuestión debido a estos dos factores número uno la pandemia que a todos la conocemos y número dos hay otro factor ahí que también tiene un poquito un poquito que ver en esto y es la cuestión del incremento del precio del petróleo que tal vez no mucho se ha mencionado porque hay una situación en la organización de países exportadores de petróleo donde quieren aumentar a base de reducir la oferta entonces han bajado a menos de 10 millones han bajado a 10 millones de barriles diarios la producción de toda la OPEP de todos los países exportadores y eso ha creado una pugna entre Arabia Saudita y las y los Emiratos Árabes Unidos que todavía no se ha resuelto y eso creó esa toda esa situación creó un aumento en los precios combustibles que también es otra variable que repercute en los aumentos de los precios de materiales y ahora tenemos que han aumentado las materias primas han aumentado los costos de los fletes marítimos exageradamente hasta 5 veces el valor de los fletes se han incrementado y recordemos que nosotros estamos trabajando con bastante materia prima importada y producto terminado también importado entonces eso nos afecta definitivamente en el costo de los de los de los productos que estamos usando en la industria de la construcción entonces esta tormenta perfecta vamos a decirle así ha ocasionado esta situación obviamente puede ser que se produzca cierta especulación en este tipo de situaciones siempre se dan estas situaciones estas circunstancias estas acciones de personas que bueno quieren ganancia a costa del mal de los demás nosotros como decía también el ingeniero o el arquitecto Rieti creo que lo dijo tenemos que crear situaciones que puedan que puedan ayudar ayudarnos a superar este reto yo en lo personal no soy muy amigo de la intervención del estado ahí sí voy a diferir un poco con el ingeniero Bautista en cuanto a las economías keynesianas prefiero que el estado se mantenga como un espectador que sirva nada más como juez imparcial de que no se abuse del consumidor pero que puede hacer el estado si nos obliga a un control de precios más bien va a provocar escasez que de hecho ya la hay no solo estamos hablando de un aumento de precios sino también estamos hablando de una cierta escasez que ya se empieza a notar en muchos productos especialmente los productos importados entonces la solución no viene por un control de precios la solución probablemente venga por baja de aranceles mejoras en los procesos aduaneros ese tipo de cosas como decía el arquitecto Rieti por tal vez la unión de los países pequeños como nosotros en Centroamérica pero esos son procesos a largo plazo a corto plazo la verdad la solución no se ve muy a la hueña que se diga no hay a la vista una situación que nos permita suponer que en el corto plazo incluso en el mediano esta situación vaya a mejorar de hecho el gobierno americano el gobierno de Biden amigo de las políticas keynesianas por cierto ya habló de una inversión de dos billones no billones como manejan en Estados Unidos billones de acuerdo al sistema económico internacional dos mil millones de millones de inversión del gobierno federal en infraestructura eso viene de una carga de demanda que también va a hacer que los precios se mantengan altos entonces está un poco complicada esta situación y hay que mantenernos expectantes en las variables económicas que influyen nosotros no somos economistas pero nos afecta entonces tenemos que conocer estos detalles para poder ver en qué forma poder enfrentarlos como decía el ingeniero bautista estos retos que se nos vienen de alguna forma nosotros tenemos que buscar la solución no es la primera vez que los precios se nos aumentan no es la primera vez que sufrimos escasez pero ya estamos acostumbrados nosotros en la construcción sabemos que hay muchas cuestiones de ciclos que nos vienen nos suben nos bajan y en eso pues no podemos hacer nada pero ahí estamos siempre tratando de hacerlo lo más eficiente y trabajando de acuerdo como podamos para entregar unos productos de mejor calidad y bueno hablar de certificación ya es otro tema pero no quisiera entrar en eso porque en honor al tiempo y al programa por el momento esto es lo que puedo aportar gracias licenciado B. García su comentario sobre lo que han expresado mis invitados si bueno muchas gracias de acuerdo con lo que usted planteaba don Jorge y en efecto es que realmente podemos decir que hay tres actores que intervienen en este en este momento el estado como ya nos decían un juez un observador imparcial que incide de alguna manera las empresas las empresas dedicadas a la construcción que ven afectada su demanda producto pues que dado que aumentan los costos el tercer actor que es el consumidor final muy difícilmente logra acceder a demandar el bien que ustedes ofrecen que es la construcción y entonces en ese canal de transmisión que interconecta los tres actores es donde se genera un ruido que limita la capacidad de desarrollo del sector en este caso de la actividad y es lamentable porque como ustedes bien lo mencionaban cuando uno ve el índice mensual de actividad económica el sector de la construcción era uno de los que se estaba recuperando por encima de lo que se registró en el 2020 ahora bien cómo eleva a pesar este incremento del costo de los insumos en los siguientes seis meses de tal manera entonces que vendría a neutralizar cualquier mejoramiento que haya tenido en estos primeros meses del 2021 y más aún como esto también se traduciría en un efecto prolongado a largo plazo a mediano plazo más que a largo de reducción de la demanda en el caso del consumidor final de vivienda pero también de otro tema ya de proyectos de infraestructura más grande ya sea infraestructura vial o de edificios gubernamentales y empresariales son todos los elementos que a nivel económico ya ustedes lo planteaban y tiene alguna incidencia lo otro es que en esta parte del consumidor final que mencionaba un hondureño suponiendo que gane el salario mínimo máximo que ronda como los 13.000 lempiras cómo podría acceder a financiar una vivienda que usualmente creo que los precios totales andan entre 900 millones de 900.000 lempiras 1.800.000 hasta 2 millones si tendría o en esta nueva coyuntura vería cómo se incrementa el costo de estas viviendas y con un ingreso por debajo de los 15.000 lempiras cómo podría financiar la cuota de una vivienda suponiendo que o mejor dicho bajo la afirmación que debería de al menos ganar 3 veces la cuota de la casa para poder mantener ese financiamiento del préstamo sin ver afectada su capacidad de consumo en otras áreas es decir suponiendo una casa que ronde unos 5.000 lempiras la cuota mensual tendría que ganar al menos entre 15 y 20.000 lempiras qué tan común es el salario entre los asalariados hondureños entre los que pueden acceder a un salario usted lo mencionaba don Osmin creo o alguien no fue don Dino Dino Rieti usted mencionaba que cerca de 400.000 desempleados en el 2021 eso también tiene un efecto bastante importante ya lo que ustedes planteaban también acerca de la intervención del estado es cierto que el control de precios es una de las peores estrategias que se podría recomendar en este asunto y se debería de pensar más como por ejemplo lo que ustedes planteaban acerca del plan de inversiones de Biden como entonces el gobierno hondureño diseña un plan de inversiones estratégicas que le permita absorber la demanda que se va a reducir el consumidor corriente el consumidor del hogar de la población común como entonces el gobierno podría absorber esa reducción de la demanda y además también como diseñar una estrategia a nivel regional esa propuesta está muy interesante para combatir los efectos del libre comercio los efectos negativos que el libre comercio ha generado porque finalmente ustedes lo decían nosotros exportamos hierro en brosa y importamos varillas exportamos láminas sin tratar y importamos ya ya digamos ya láminas más procesadas ya con otros elementos que que son químicos y tratados no hay pues no es mi área pero es eso entonces nosotros exportamos materias primas y perdón exportamos materias primas e importamos bienes terminados con un mayor valor agregado como entonces en el país se podrían exportar o explotar esas potencialidades industriales que están porque tenemos el mineral tenemos el territorio tenemos el personal somos de alrededor de 10 millones de los cuales cerca de 6 millones tienen edad de trabajar según los datos del INE como entonces explota ese capital que tiene Honduras inerte hasta el momento y aún mejor cómo lo hacemos a nivel de bueno como se llama en los 60 de mercado común centroamericano para diseñar una estrategia de negociación que le permita absorber esos choques negativos en los precios que finalmente afectan como ya lo mencionaba al actor empresarial en donde vea que sus costos aumentan por lo tanto él tiene que aumentar el precio de sus servicios y en respuesta a este aumento pues el consumidor también se ve obligado a reducir su demanda puesto que no alcanza cubrir ese aumento que genera el precio de este aumento de los precios de los insumos de principio que pues aportaría eso y listo bien no creí que costaba tanto una bolsa de cemento ¿cuánto vale? estamos llegando 200 lempiras y el flete le mete 10, 20 lempiras más yo me acordé cuando valían 60 lempiras no hombre valía 1,80 cuando yo vine 1,44 subió a 2,40 se ríe el ingeniero mismo bautista en el 94 que construí mi casa la bolsa de cemento me costaba 25 mire con lempiras bueno yo voy a voy a irme a un tema práctico para que comprendamos si hay una obra que vale bueno hay algo que me gustó de lo que compartieron que este tema no es un tema de política de Estado es la empresa privada la que maneja el sector construcción y realmente sería una torpeza que se metiera el Estado lo que hay que hacer es tal vez que el Estado nos ayude diciéndonos los indicadores cuál es el precio de construcción los índices de precio cómo andan tal vez para poder uno tener luces porque no podemos estar construyendo e investigando pero pongamos un ejemplo que tenemos una construcción de 10 millones de lempiras y tenemos que estarle metiendo diariamente entre 50 mil y 60 mil lempiras o digamos que son 300 mil lempiras semanales y nos dan solamente el 20% de anticipo y tenemos que comprar anticipadamente todo porque si no no lo vamos a tener a tiempo y resulta que no nos lo dan ¿qué hacer? entonces tenemos que aprender de países como que han tenido inflación como México por ejemplo en donde nosotros lo que tenemos que tener es una producción más rápida para evitar que ese costo de inflación repercuta en el costo del bien entonces tenemos que producir más rápido eso significa que tenemos que tener dinero constante y sonante para tener esos materiales a tiempo y pagar las planillas y pagar los equipos entonces tenemos que tener un costo en el proyecto que se llama financiamiento el costo del financiamiento no está entre los parámetros de costos de ningún contrato en Honduras en México lograron no solamente la cláusula escalatoria sino que lograron introducir el tema del financiamiento porque nosotros los privados no somos banco y quieren que nosotros seamos magos tenemos que pagar a tiempo porque si no nos matan ahora en el proyecto y tenemos que estar jugando comprar por ejemplo la lámina de techo con anticipación aunque no la tengan en existencia para que cuando venga nos pongan de primero qué quiere decir todo esto que Honduras necesita que entendamos que esta vez no es suficiente el anticipo tenemos que comprar casi un 40% de la obra con anticipación para tener el material a tiempo porque si no lo que pasa es que llegan por ejemplo yo vi ahorita en un proyecto llegaban 300 láminas las instalaban en dos días después había que despedir la gente se quedaban sin hacer nada entonces la gente se enojaba y se iba y miren esta es una realidad entonces aparte de eso yo llamo a esto no tenemos un instituto de construcción que eduque al obrero a producir mejor estamos pagando reprocesos y reprocesos que cuestan mucho dinero y no hay un instituto el INFO no cumple con lo que debe de cumplir entonces yo llamo a la atención de que si quieren que si queremos salir de esta crisis tenemos que producir más rápido con entrenamiento del personal y el personal que nos dirige las obras los ingenieros y eso no saben ni hacer un reporte de construcción hombre les enseñamos a hacer puentes y no pueden hacer un reporte de construcción un reporte de avance nunca ven el programa de trabajo hacemos los CPM en los programas y nadie los lee o sea yo creo que esto ya no puede seguir entonces muy importante el adiestramiento que incluyamos el costo y financiamiento dentro de los contratos y que Honduras entienda que estamos en un proceso de inflación ingeniero min me gusta lo que acaba de abordar el arquitecto digno y me agrada que haya hecho ese enfoque definitivamente hay una pandemia en nuestro país que se cree que el constructor debe ser el que financie los proyectos y así ha pasado toda esta historia Raúl y todos los miembros que nos escuchan y pueblo en general se ha venido peleando dentro de la cámara de la industria la construcción de que el porcentaje del anticipo se aumente ahorita está en un 15% y hay proyectos que con el 15% no llega pero ni a suplir el 10% del costo del proyecto y que es lo que tiene que hacer entonces el constructor recurrir a los bancos con préstamos para poder salir adelante entonces yo creo que si esas modalidades de contratación tienen que ser revisadas a veces el contratista pelea cláusulas como esta que se me paguen productos comprados puestos en la obra y que tenga el contratista como recuperar fondos de la inversión ya hecha aunque no esté el producto terminado en la estimación yo no puedo cobrar como obra terminada pero sí con material que tengo en el sitio y a veces cuesta hacerle entender tanto a la empresa privada he tenido la experiencia que tanto con el empresario privado como con el estado cuesta que entiendan esas cosas de que si el producto ya está comprado y está en el sitio por favor pueden autorizar un porcentaje mínimo 80% de eso hay instituciones unidades ejecutoras dentro del estado que se logra esa cuestión pero totalmente de acuerdo con el arquitecto la industria de la construcción en Honduras padece de esa pandemia de financiar el costo de los proyectos y no debe de ser así para que podamos salir adelante debe de haber una mayor condescendencia por parte de los entes reguladores para que el contratista verdadero porque un proyecto solo se ejecuta con la buena técnica y el dinero si no hay el dinero va a ver todos los problemas que se generan en la construcción el otro punto yo quiero quedar muy claro y comparto con Jorge Paz no soy un promotor de la teoría keynesiana pero no puedo ignorar que a lo largo de toda la historia en nuestro país el estado siempre está presente en el manejo de nuestra economía todas las leyes que se producen en nuestro país pasan por ese congreso nacional y nos viene a repercutir en nuestra vida privada o sea por un lado hablamos de la empresa privada pero todo el marco en el cual juega la empresa privada está sujeto a las leyes que el estado emite y que nos repercuten en lo más mínimo entonces si si pretendo buscar ese equilibrio de que ni una teoría keynesiana opaque el libre mercado pero que tampoco el libre mercado se vuelva salvaje en un capitalismo que no le deje opción a la gente que más necesita a veces necesita esas regulaciones pero que en ningún momento una la política keynesiana venga a eliminar la verdadera ley de la oferta y la demanda esa mano invisible a la cual aspiraba Adam Smith no es cierto Jorge que en la economía de la economía el sistema capitalista norteamericano sucumbió si no es por la medida keynesiana de que los Estados Unidos le inyectaron 800 mil millones de dólares a la economía estadounidense el sistema del libre mercado de los Estados Unidos estaba fracasado entonces sí hay que buscar un equilibrio estoy totalmente de acuerdo contigo de que el Estado no debe abusar de la economía que debe ser verdaderamente un ente regulator para que no haya esas desproporcionalidades que lleva a cada día a la a que la iniquidad que tenemos entre ricos y pobres esa brecha cada día vaya siendo más y más yo creo que a veces se necesitan ciertas regulaciones para dar la oportunidad de más empleo más oportunidad a la gente que tanto y tanto necesita hoy por ejemplo lo que decía el arquitecto Dino Rieti y me encantó cuando tocó el tema cuando dice ¿por qué los contratistas o por qué en el mercado hondureño los constructores tenemos que ser los que estamos financiando las obras? por favor no es así como va a crecer una industria de la construcción robusta que pueda ser verdaderamente la tabla de salvación en esta crisis en la forma cíclica como tú bien lo mencionaste se van dando pero hay que robustecerla hay que darle músculo la banca misma tiene que ser un poco más agresiva en cuanto a jugársela con el constructor para que este pueda cumplir con un contrato que tiene ahí y no dejarlo que se atrige que al final el banco gana con prestar dinero no con estarle quitando propiedades a aquellos que fracasan en un momento dado así que en ese sentido pues yo creo que sí debemos pensar cómo tenemos que reinventarnos a futuro para hacerle frente a todas estas catástrofes que nos cayeron en el 2020 la pandemia que todavía la estamos viviendo y si no vacunamos a toda nuestra gente nuestra economía va a seguir siendo en clínica y no va a dar los espacios y las necesidades que necesitamos para que nuestra pueda gente llevar más recursos a sus hogares y hacerle frente a la pandemia económica la pandemia de salud a todo lo que nos ha venido con las inundaciones también así que mi aporte va en ese sentido y dejar claro no soy pro que necesitan pero sí creo que dejar solo a la mano invisible ahí están los ejemplos te lo acabo de mencionar que pasó en el 2008 en la economía norteamericana si no es el estado que entra hubiera fracasado el sistema capitalista modelo mundial a lo cual todos tenemos como espejo y la mejor democracia del mundo de hecho el presidente de hecho el presidente Biden le está apostando mucho a la construcción y creo que su principal apuesta lo que Biden habla de construir construir y construir en Estados Unidos ingeniero Jorge Paz sí gracias vamos a coincidir creo todos en el sentido de lo que mencionaba tanto el arquitecto Rieti como el ingeniero Bautista sobre la la faceta de financieros en que a veces nos convertimos los constructores ese rol no lo tenemos que jugar y esto más y es que la construcción es una actividad creo que todos los que estamos en este negocio pues nos gusta nos hemos metido en esto porque le sentimos el sabor a la construcción raro raro sería el que yo entreviste y le pregunte si él se siente mal trabajando en la construcción creo que a todos los que estamos aquí nos agrada este negocio nos agrada esta actividad pero tiene sus bemoles tiene sus lados ingratos eso que mencionaba el ingeniero Bautista sobre proyectos fracasados por algunas razones ajenas al contratista incluso y que lo castigan con perder propiedades con aplicar garantías y aplicar situaciones que que dejan en precario el contratista que en caso no necesariamente es responsabilidad de él no no estoy hablando por los malos contratistas que los hay en todos lados se pueden en habas no vamos a decir que todos somos excelentes en lo que hacemos y que estamos todos trabajando por ser eficientes y dar un buen servicio algunos andan haciendo unas actividades pero ese no es el tema el asunto es que aparte del castigo de tener que financiar el proyecto los atrasos en los pagos son otro martirio al que se ven expuestos los contratistas especialmente bueno los que trabajan con el estado yo no personal me he dedicado al sector privado pero sé de los contratistas de lo que sufren los contratistas en pagos de esperar tres cuatro seis meses a veces más eso es inaudito no puede ser o sea nosotros vivimos del anticipo como decía me refiero a la actividad de la construcción como decía el arquitecto lo anticipo y vivimos de que las estimaciones sean pagadas en el justo tiempo porque si no entonces hay de fase económico que se vuelve un círculo vicioso no hay ingreso no hay producción entonces como no hay producción no hay ingreso y el contratista tiene que financiar y si no puede financiar entonces bueno ese es un problema que nos afecta y es parte de lo que tenemos que nosotros ver cómo apoyar a las empresas nosotros en el colegio nos llegan solicitudes de apoyo de agremiados empresas verdad porque los agremiados las empresas también son agremiados personas jurídicas agremiados y también nos llegan de personas independientes colegas personas naturales que se dedican independientemente al negocio de la construcción y que se ven afectados por el tarde por el pago tarde el pago tardado exageradamente tarde y eso no puede seguir no puede seguir ocurriendo ahí es donde el gobierno donde el estado tiene que agilizar tiene que agilizar los procesos burocráticos en los pagos como la misma ley lo establece si el proyecto no tiene los recursos disponibles no se puede aprobar no se puede ni siquiera licitar y ese error a veces se comete a nivel hasta de las municipalidades cae en ese descuido de licitar proyectos donde se supone que los fondos deben de estar seguros y a la hora de la ejecución hay problemas de financiamiento de pago falta de pago etcétera y eso repercute en el atraso de los proyectos y a veces la gente no entiende estas situaciones y culpan al contratista y muchas veces no es problema directo de él al final si no queremos entrar en temas económicos nosotros somos ingenieros nos dedicamos a la construcción al diseño estructural al diseño de urbanizaciones andamos en esas cosas pero no nos volvemos ignorantes de esos temas si comparto con el ingeniero bautista el estado tiene que estar regulando no puede abstraerse de la situación del mercado y dejarlo que él se mueva a su libre antojo porque entonces viene este este lado oscuro del capitalismo que es el factor especulativo lo que mencionaba él de la crisis del 2008 la burbuja financiera esta de la especulación inmobiliaria verdad que provocó ese caos y definitivamente el estado no de 2008 desde Roosevelt con el famoso New Deal en los años 30 que levantó la economía esa es una que los keynesianos usan mucho como un argumento para decir que la intervención del estado logra ese propósito de invierto en infraestructura genero crecimiento en la economía y genero consumo y eso me va a traer un crecimiento económico del país esas economías hay que tenerles cuidado también esas políticas hay que tenerles cuidado porque también no son del todo ciertos aunque sí el estado obviamente tiene casi la exclusividad en el control de la infraestructura y en ese sentido no podemos nosotros desligarlo verdad el estado tiene que estar pendiente y tiene que tener los mecanismos de control que le sirvan a él mismo para que sus proyectos no se encarezcan exageradamente y bueno en ese sentido como colegio de ingenieros nosotros aportamos el conocimiento tenemos en nuestro gremio gente de de gran conocimiento aquí tenemos al ingeniero Bautista con su experiencia ha tenido incursión en la política ha tenido experiencia en cargos públicos fue vicealcalde de nuestra ciudad con muy buen suceso tenemos otros colegas que se dedican al asunto de la economía de las finanzas han sacado especialidades en esos temas que no son propios de la construcción pero que aportan y en ese sentido el colegio de dinero es una institución que al gobierno le puede aportar mucho a nosotros igual como la Chico la Che que están ahí girando en torno a toda esta problemática nacional nosotros estamos comprometidos y obligados hasta por nuestra propia ley orgánica a aportar en la solución de los problemas nacionales así que estamos en la disposición de contribuir en todo aquello que podamos para el beneficio de lo que el Estado hace que al final redunda en el beneficio de la población que eso es lo que buscamos todos el bien común como se le llama y en ese sentido reitero nuestra disponibilidad y nuestro aporte está listo en el momento que nos lo soliciten gracias señor Obed García perdón licenciado García cuál es el futuro que ve el FOSDE para el país hoy es 29 de julio del 2021 estamos a pocos días de las elecciones y aquí con el arquitecto Riete hablamos de la inestabilidad que existe y el temor de que se tiene de invertir en Honduras ¿cómo lo ve el FOSDE? Sí de acuerdo ustedes lo han planteado muy bien y es que el financiamiento del que pueden acceder no solamente en este caso la construcción sino también cualquier proyecto de inversión en el país realmente bastante limitado por ejemplo cuando uno ve los indicadores del sistema financiero se encuentra que los depósitos del público aumentaron cerca de un 18% a la par de esto el crédito se ha venido reduciendo ¿qué lectura tenemos de esto? las personas y los bancos prefieren mantener guardado el dinero que colocarlo en inversiones en la economía a través de préstamos o créditos este tema entonces tiene alguna incidencia como ustedes ya lo planteaban en el sector de la construcción ya que nos deja ver que realmente las personas prefieren delegarle ese riesgo a en este caso pues a los contratistas ¿no? en donde ellos se ven obligados a financiar los proyectos y asumiendo el riesgo del impago o del del fracaso financiero de un proyecto ¿no? y aún más cuando lo planteaban que el Estado es el que más se atrasa cuando debería ser el ente que coloca la bandera para decir esta economía está bien esta economía está sana vengan a invertir aquí y cuando este comportamiento del Estado se vuelve crónico porque no es del año 2020 realmente esto ya viene desde la fundación de la administración pública que en el país más marcadamente parecían en los últimos 20 años pero entonces es la pregunta ¿qué lectura nos deja esto para el cierre del 2021? finalmente el Banco Central el Fondo Monetario el mismo Banco Mundial de manera muy optimista proyectaban que la economía hondureña podría cerrar en un crecimiento de hasta un 5% en el mejor de los casos sin embargo cuando vemos esta coyuntura que se está suscitando en este momento lo que ya planteaba como el incremento del costo de los insumos para la construcción van a venir a neutralizar cualquier mejoramiento de esta actividad que ha tenido en los primeros 6 meses por otro lado la incertidumbre que está dejando el tema electoral en donde ya se finalizaron procesos de contratación bien voy a voy a una pausa para restablecer con el licenciado Bet García su comunicación luego continúo con mis invitados en un momento no nos cambien ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares bien continuamos arquitecto y cuál es el futuro de la construcción cómo el gobierno puede colaborar también usted me decía algo y es cierto hay veces que no quieren ustedes trabajar con el gobierno bueno paga o paga muy tarde y esto si es que mire por ejemplo el mejor cliente en Estados Unidos es el Estado paga puntual los mecanismos de trazabilidad de las transacciones son transparentes entonces el pago es automático casi aquí no hay que rogarle a la persona que te firme para que te pague la estimación eso cuesta porque da miedo entonces mire el Estado tiene una gran oportunidad cada vez que hay una tragedia como una tormenta genera construcción nosotros tenemos 3.320 kilómetros de red primaria que es un 20% otro 20% de red secundaria y hay 60% de red terciaria que no está siendo casi administrada y eso presenta una gran oportunidad para la gente que tiene equipo y que se dedica a hacer obra civil estamos creo yo el Estado se le ha visto que quiere trabajar en las comunicaciones por ejemplo en los muelles en los puertos en los aeropuertos entonces eso va a generar cierto comercio y es importante la obra marítima y ¿qué decimos del agua y saneamiento? fíjese que casi no aparece ningún fondo para agua y saneamiento en el presupuesto de la nación entonces tal vez ahí orientar un poco de inversión a agua y saneamiento hacer represas hacer mejorar los sistemas ¿y va a haber represas alguna vez? porque vengo yendo eso de años y años 40 y pico de años mire es necesarísimo somos un país muy bendecido con el recurso agua ¿pero por qué nadie le para bola eso? porque son proyectos que no son de un año entonces cuando trasciende una administración a la gente no le interesa a la gente le interesa terminar inaugurar entonces o haceme el que más grita ¿no? haceme este proyecto allá en la colonia tal pero el tema de agua y saneamiento es de 3 4 años entonces la gente no quiere invertir en eso los políticos ahora voy a esto eso de parte del estado es tener programas de construcción en el sector de infraestructura y vivienda pero ahora hablemos del privado mire hay una cantidad de liquidez enorme en el sistema y ese dinero no se está invirtiendo todo el dinero va a gasto a consumo pero no se hacen inversiones entonces es momento para que usted que es del sector privado y quiere vivir en este país no se preocupe de las elecciones si hemos aguantado la del 2008 la del 2009 perdón aguantamos la otra si aquí no se va a caer el país hombre entonces invirtamos en este país es necesario que el sector privado invierta en vivienda en proyectos turísticos en proyectos de reactivación de la economía en la minería por ejemplo por qué tenemos que esperar a que venga mi pala es mejor que tu pala por qué tenemos que pedir una pala gringa hombre siempre estamos pidiendo con la mano así ayúdenos ayúdenos si está lleno de dinero el sistema bancario pucha pongan el dinero en este país para que para que tengamos trabajo hombre y mire están mandando sus hijos estudiar afuera allá se quedan no quieren regresar a este país este país necesita que pongamos que pongamos el dinero fíjese que Trujillo es el centro de la costa norte de Honduras está muerto no hay nada se está yendo la gente para afuera de Trujillo a la Mosquitia no hay gobierno o sea 300 kilómetros de playa de Honduras no tienen nada toda la madera que tienen nuestros bosques la estamos gastando en timber no hacemos ni una guitarra no hacemos ni un mueble no puede ser mire la brosa de hierro que se exporta de Honduras y no tenemos fundidora de hierro como puede ser hombre siempre vamos a hacer solo exportando banano y confites café debemos de tener algo fuerte que nos que nos que nos levante y yo creo que llegó el momento don Raúl de hablar claro por favor señores el país no tiene un índice alto de riesgo tenemos la mejor calificación en Standard & Poor's 84% fue la mejor después de República Dominicana somos un país que a pesar de que hay una gran pobreza hay un sector que tiene una gran cantidad de dinero hombre no van a trabajar no puede ser que no confíen en este país que los vio nacer yo espero que la costa norte en Honduras es relevante ese es mi mayor anhelo que haya un ferrocarril costero que haya fíjese que usted va a la ceiba y habla de desarrollo en la ceiba y nadie habla de mar nadie solo paseo los ceibeños el paseo de las baleadas el paseo oiga me bájense del carro les digo pongan una lancha necesitamos que ese banco de pescado que está en la mosquitia que es enorme lo comamos nosotros hombre no se lo lleven los jamaiqueños ya llegó el momento miren de dejar de estar en aire acondicionado y ponerse a trabajar Honduras necesita de construcción pero si yo trabajo ese sector con riesgos con problemas no me importa ese es mi trabajo lo que si me duele es ver que un montón de gente no quiere invertir y hable mal de este país ingeniero no mi bautista yo anoté algunas cosas aquí como en que parte de Honduras es más barato y donde es más caro construir a que se debe la escasez de varilla de hierro los costos de materiales a nivel centroamericano la tendencia del precio en el mercado mundial alto costo de acero que afecta la industria de la construcción y lo que dice el ingeniero Rieti también el gobierno como puede ayudar para desarrollar esto voy a tocar el tema Raúl de la del componente de la vivienda dentro de la cámara de la industria de la construcción le hemos apostado de que este componente se se desarrolle en una forma masiva el déficit estamos hablando de más de 600 mil unidades nuevas y unas 500 mil reparaciones o anexas y con lo que provocó estas dos tormentas pues ese déficit se ha aumentado el gobierno por su lado ha emitido un montón de programas que permiten que el 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 comprador final pueda tener acceso a préstamos hasta un 5% y el bono del que da el gobierno le permite que el 20% máximo de su salario pueda pagar la cuota de la casa pero que es lo que estamos viendo de que hemos deseado de que este componente se revitalice y se masifique y que haya cuantificables cantidades de trabajos generados por una masificación de la vivienda social media bueno la media ha seguido turismo no digamos la alta pero la media que es donde tenemos por la mayor necesidad Raúl vemos de que los astros no están perfectamente alineados uno de ellos por su parte el gobierno va luego los desarrolladores en la banca es donde seguimos encontrando el montón de traspies y exigencias que le pone a la gente que al final no son elegibles para un préstamo y no podemos desarrollar en una forma masiva este este componente de la construcción que te aseguro que si lo masificáramos no construir 5 mil casas anuales estoy hablando que construyamos de 100 mil para arriba que hayan verdaderamente desarrollos de masificación de vivienda y te aseguro de que la economía en el país tendría otro rumbo otro rol pero ahí es donde la banca tiene que jugar un rol importantísimo para que minimice el montón de requisitos que pide a la gente digamos el sector informal que me atrevo a decir que es en donde tienen suficiente dinero no hay forma que lo podamos integrar para que puedan accesar y comprar una vivienda se ha hablado mucho de 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 vivienda con compra de con alquiler con opción a compra este producto financiero como que no es muy aceptable por toda la banca como bien lo decía el arquitecto red y hay tanta liquidez en la banca que que nos asusta que habiendo tantas posibilidades de invertir no tengamos ese agallaje de apostarle a Honduras que es la tierra donde vivimos y que somos los únicos los llamados a sacarla adelante si hay alternativas pensando en futuro tenemos que ver nuevas formas de trabajo el teletrabajo que nos está obligando esta pandemia estamos viendo nuevas formas de la gente de cómo ser más productiva más proactiva más responsable y y y ser más innovadores con la tecnología tenemos que sacarle el mayor provecho de ello si la globalización eso es lo que yo rescato que gracias a la globalización tenemos acceso a esta tecnología que por otro lado no veo la forma que la pudiéramos obtener nuestra universidad no es un centro de investigación permanente en donde pudiéramos decir que ahí estamos obteniendo cada día nuevas cosas innovadoras para la economía del país hablábamos hace poco de la minería no hay en la facultad de la universidad una escuela dedicada a a sacar verdaderamente geólogos que estos son las minas que este país tiene y hay que hacerlas producir no tenemos sacamos geólogos en términos genéricos pero orientados a ese rubro tan exquisito que tiene este país y mal explotado no tiene nuestra universidad una facultad en donde estemos sacando verdaderamente gente capaz de decir estas son las minas que este país tiene y que hagámoslas producir para el país también que venga la inversión extranjera es lógico si no tenemos los recursos pero tengamos respuesta para ver qué es lo que se está llevando en esa en esa brosa y así podemos seguir ampliando más y más Raúl hay mucho que hacer en este país y comparto somos nosotros los hondureños los llamados a sacarla adelante y sigámosla sudando dejo el espacio para nosotros compañeros ingeniero Jorge Paz el colegio de ingenieros habla con la banca habla con el gobierno qué pláticas tienen para ver cómo sacar adelante esto si gracias licenciado Valladares bueno como colegio nosotros tratamos de buscar abrir los espacios y oportunidades para nuestros colegas con la banca pues no realmente no tenemos mayor contacto pero sí con el estado en el sentido que queremos nosotros por ejemplo lo que se definan los cargos que deben ser ocupados por ingenieros empezando por eso en los cargos propiamente ingenieros sean para ingenieros y no para personas de otra profesión que los sueldos de los ingenieros contratados por el estado estén de acuerdo a lo que nuestro arancel de honorario mínimo por servicios profesionales establece esa es una tarea bien difícil algunas instituciones del estado han mejorado los sueldos de los ingenieros empleados por ellos pero no ha sido el caso de todos no ha sido también el caso de las municipalidades especialmente las municipalidades de las ciudades menos grandes que tienen más limitación de recursos es difícil es difícil porque pues ya lo decíamos recién el estado tiene la exclusividad casi de la inversión en infraestructura y como tal es el que genera los proyectos nosotros tenemos el recurso tenemos en nuestro colegio inscritos más de 8 mil profesionales tenemos más de 2 mil empresas inscritas también y todo este capital humano y todo este recurso está a la disposición del estado está a la disposición del sector privado pero si también tenemos el componente salarial que necesitan nuestros aremeados y en eso pues nosotros como colegio nos hemos involucrado en solicitudes al gobierno vamos a decir lucha con el gobierno para tratar de mejorarlo no es fácil nuestros colegas recienten a veces esa posición nuestra de decir que no estamos haciendo suficiente para mejorar su ingreso salarial pero es difícil porque entendemos también que hay limitaciones en el estado a pesar que como sabemos todos y podemos hablar todo el día seguir en este tema el potencial existe en el país tenemos costas en los dos océanos tenemos una posición envidiable ya la desearan otros países del mundo tenemos el caso Singapur que en los años 60 era un país atrasado casi o menos incluso que el nivel que teníamos económico del producto interno bruto de Honduras era mayor un poquito mayor que el de Singapur en los años 60 un territorio que es del tamaño del valle de Sula y ahora es una de las economías más fuertes del mundo ¿por qué? porque su posición es envidiable y la voluntad política de tomar las decisiones que ayuden a que esos recursos tanto los recursos naturales la posición geográfica y el recurso humano disponible puedan ser empleados en beneficio del país porque si crece la economía a través de inversiones y de la seguridad jurídica para que los inversionistas tengan la tranquilidad porque no solo es llamarlos y ofrecerles las bondades también tenemos que darles las facilidades y las disposiciones adecuadas para que ellos tengan la tranquilidad de provocar una inversión es decir seguridad jurídica reducción de los trámites burocráticos esa carga impositiva estamos pagando una tasa de seguridad que pues nos afecta a todos quieras o no estamos en estas pagos de cuestiones impositivas que a veces continúan y impuesto que se crea impuesto que ahí queda eso va a seguir a la eternidad prácticamente entonces a veces el estado pues con sus mismas políticas nos frena ¿verdad? pero volvemos tenemos la capacidad tenemos los recursos nosotros debemos de orientarnos de alguna forma a tratar de que nuestra materia prima sea transformada aquí decía la vez pasada Andrés Oppenheimer en una entrevista que él decía daba una conferencia en El Salvador de un de cuestión del negocio del café decía de los 4.50 dólares que vale una tasa de café en Starbucks el 6% del café que se fue de aquí el 6% regresa como como ingreso y cuando termina la conferencia dice que lo aborda una persona que había estado bien atenta a lo que le explicaba que era uno de los mayores exportadores de café de El Salvador y le digo no señor Oppenheimer usted dio un dato no es correcto no es el 6% es el 2% es decir como exportador de materia prima jamás vamos a salir a un nivel de desarrollo que sea digno para nuestra población no es bueno hacer comparaciones pero cuando se necesitan para poder tener esos objetivos a los cuales apuntar aquí nomás aquí cerca no nos vayamos a países del primer mundo ni a Europa ni a Estados Unidos vayámonos aquí nomás a Costa Rica un país que aparece siempre en los mejores indicadores de nivel de vida ¿por qué pudieron ellos? bueno sabemos que Costa Rica le apostó en los años 40 al final de los años 40 del siglo pasado le apostó a la educación si sabemos que la educación fue el secreto para que Costa Rica es lo que ahora es porque nosotros seguimos pensando en otras cosas ¿por qué no aumentar la oportunidad? no queremos que el Estado le dé programas de beneficencia a la gente porque con eso nunca vamos a salir del atraso ni vamos a lograr desarrollo pero sí darle las oportunidades y el acceso a la educación la mejora del nivel educativo la inversión en educación ya se sabe que está comprobado que es un buen negocio para un país y lo demás vendrá por añadidura tenemos la posición gráfica tenemos el recurso humano que ya ha sido preparado es decir la posibilidad de mejorar existe se requiere voluntad política y se requiere el esfuerzo de todos nosotros y en ese sentido como decía el ingeniero voy a tomar sus palabras estamos listos para sudar la camiseta estamos listos para aportar lo que nosotros sabemos hacer bien y esperamos que el Estado esperamos que la banca nos den las facilidades para demostrar que sí podemos hacer las cosas en Honduras y que sí podemos avanzar ya suficiente pérdida de tiempo que hemos tenido queremos que nuestras generaciones las que vienen encuentren un país mejor que el que nosotros hemos tenido la oportunidad de disfrutar y de eso se trata el desarrollo individual se refleja en el desarrollo del país nosotros queremos que nuestros hijos tengan mejores oportunidades que las nuestras y lleguen a niveles de desarrollo mejores que los nuestros igual eso debe aplicar para el país esta generación la vez pasada preguntaba a un grupo de personas que estaban recién colegiando y les dije bueno ¿cuántos de ustedes tuvieron padres con posibilidad de acceso a la educación universitaria? entonces levantó la mano como un cincuenta y tanto por ciento creo que un poco menos del 60% y les dije ¿y cuántos de sus abuelos pudieron ir a la universidad? creo que dos o tres no más de un grupo como de 30 es decir si ha habido una cierta movilidad social y si ha habido una cierta levantamiento del nivel pero no ha sido suficiente y en ese sentido pues reitero nosotros estamos dispuestos como colegio de ingenieros como institución de prestigio como institución preocupada por el desarrollo del país y como institución que tiene el recurso humano que sirve para que el motor del desarrollo de infraestructura que es lo que da fundamento también para que vengan otros tipos de desarrollos esté en actividad esté desarrollándose de la mejor manera y ahí estamos pues para aportar y para dar nuestro concurso de ciudadanos porque queremos todos queremos un mejor país todos queremos un mejor nivel de vida para nuestros hijos nuestros nietos y todos los que vienen más adelante inversión desarrollo sostenible y aporte que podemos prestar estamos a la orden y bueno gracias por esta oportunidad del licenciado Galladares programas como este creo que son importantes para poder expresarnos no tenemos a veces la oportunidad de dar estas ideas de dar este aporte y esperemos que no queden en simples palabras que el viento se las lleva sino que puedan surtir de alguna forma un pequeño efecto que surten ya de ganancia gracias muchas gracias al ingeniero Jorge Paz que es el vicepresidente de la CIS gracias por su aporte gracias por haber atendido nuestra invitación vamos a también a despedir al licenciado Obed García licenciado conclusiones que le decimos a la gente desde el FOS que se visualiza hacia el futuro licenciado bien se cayó estaba tratando de que el licenciado Obed García diera sus conclusiones finales voy con el ingeniero Bautista le agradezco también por su participación esta mañana y voy a cerrar con el arquitecto Ignorrietti que hemos estado hablando varias cosas pero con él lo voy a hacer al final ingeniero gracias y conclusiones por favor nuevamente agradeciéndote Raúl la oportunidad que nos has brindado para poder compartir temas de tanto interés para nuestra comunidad en general y transmitir el espíritu positivo y optimista tenemos los hondureños que voltear nuestros ojos hacia adentro de nuestro querido país ponernos la camiseta de catrachos sudarla y todo el acervo cultural la experiencia ponerla a la disposición para que podamos sacar este país el país está lleno de oportunidades solo es de buscar la ruta adecuada y que quienes nos gobiernan verdaderamente piensen en que el servicio a nuestra comunidad es el mayor anhelo y el mayor legado que le podemos dejar a nuestras futuras generaciones me siento muy contento de haber participado con todos las personas que están en este foro y nuevamente muy agradecido Raúl por habernos dado la oportunidad y como cámara de la industria de la construcción seguiremos jugando el rol como industria alternativa en estos momentos de crisis que el país más nos necesita vamos a decir siempre presente gracias 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 a usted el ingeniero Bautista por participar con nosotros esta mañana el licenciado Bet García sus conclusiones el licenciado García sí muchas gracias en principio por el espacio desde FOSDE siempre encontramos la oportunidad de poder entregar pues algunas propuestas y pues también nuestra disposición a seguir trabajando con los diferentes sectores bien es cierto que el estado realmente ha demostrado su incapacidad de poder corregir estos fallos de mercado que se observan sin embargo entonces la propuesta es como los diferentes sectores que intervenimos en la economía más allá del estado podemos cohesionarnos en una sola estrategia para lograr acceder a un crédito más ampliado para lograr cubrir los diferentes déficits que hay en materia de construcción estamos hablando más allá de lo habitacional por ejemplo el déficit de construcción de escuelas de hospitales de carreteras en la red secundaria e incluso terciaria ¿cómo podemos entonces nosotros cohesionarnos para generar algún tipo de incidencia y lograr acceder a un crédito más ampliado en este sentido y también tener alguna influencia sobre los precios para que pues también el consumidor final que corresponde a la mayor parte de la población la cual sabemos está en condiciones de pobreza y aún pobreza extrema puedan acceder también a una vivienda a un precio cómodo a un precio más o menos estable también y que además puedan ser sujetos a créditos para lograr este financiamiento que es tan necesario para que todos los sectores de la economía más allá de la construcción puedan colaborar hacia los esfuerzos que nos permitan entrar en una senda de crecimiento mucho más estable y que finalmente se traduce para un beneficio de todos y todas muchas gracias gracias alianciado Obed García voy a preguntarle dos cosas ¿por qué la madera es tan cara en la construcción? mire somos un país eminentemente forestal créalo las aseguradoras no aseguran una construcción de madera por ende se dan casos que uno no entiende en este periodo post yo veo en Estados Unidos que hay un montón de cajas de madera o sea robatán pues robatán todas las construcciones son de madera y aquí las aseguradoras no aseguran ¿qué será? mire en esto del mes pasado no encontrábamos postes de madera pero usted mira esas rastras llenas de palos de pino y de madera de color que caminan 50, 60 rastras de cada zona cada día ¿y por qué no hay madera? o sea además siendo un productor de madera de primera ¿por qué no tenemos una madera certificada que viene de un bosque certificado? mire la dureza de la madera se tiene que certificar nosotros a mí me dicen ¿qué madera quiere? ¿cepillada o rústica? pero no me dicen la calidad de la madera y y voy a esto si no hay metal y no hay canaleta usemos madera hombre de bosques certificados no estemos talando el bosque con este borgojo de dos patas pero es importante que nosotros usemos por ejemplo no hay aluminio usemos ventanas de madera no hay puertas importadas de China usemos puertas hondureñas hombre fíjese que la industria de madera de puertas de Trujillo quebró ya no hay exportadoras de puertas de color en Honduras entonces este es un momento que tenemos que ver de qué forma sustituir esas importaciones con materiales locales y uno es la madera dos cosas más ¿por qué nunca se ha lanzado el candidato alcalde? yo con ustedes tengo tiempos de conocernos desde que yo estaba en HRN y usted sabe bastante de las inundaciones del problema vial de las represas ¿por qué nunca ha buscado ser alcalde? mire la ciencia a veces tiene que estar aparte de la política si yo mirara una propuesta seria no politiquera tal vez me metería si con la ayuda de Dios pero este país no necesita más habladurías pero este país necesita gente que tenga conocimiento como usted le voy a decir algo dígame cuántos o cuál candidato a la alcaldía actualmente le ha acercado a preguntarle cosas como qué hacer aquí en Tegucigalpa más que nadie con todo respeto qué tal los candidatos alcaldes de Tegucigalpa cómo vamos a avanzar mire ahí se está cayendo una colonia usted y yo lo hemos hablado una colonia carísima ahí en el sur de la ciudad dan permisos terrenos rellenos bueno usted cuántas veces hemos hablado de eso arquitecto que usted hasta ha traído mapas si la verdad el territorio esta vez con tanta población ya no se puede manejar como un pueblón ya imagínese administrar la ciudad de México 25 millones de personas entonces ya Tegucigalpa está llegando a millón y medio el área metropolitana del Valle de Sula igual ya requiere de planificación entonces nosotros aprobamos una colonia aquí y no sabemos si el agua de merendón o el agua que viene del picacho la va a afectar entonces realmente el territorio no requiere de una persona debe ser un equipo técnico fuerte apoyando la gestión municipal y los equipos de las municipalidades son sumamente débiles y mire esta vez el tema ambiental el tema verde de sostenibilidad no va a pasar factura solo pavimento y pavimento no hombre tenemos que tener también verde le voy a decir me está escribiendo un amigo mío que es ministro y es de los pocos ministros inteligentes que hay porque hay unos que están ahí no sé por qué los tienen ahí me dice hola ya quiere empujar al hombre la política es que ministro yo creo que es inteligente va a quedar pobre el pobre me dice oiga y es un ministro que lo conozco hace mucho tiempo y que es una persona estudioso también el país ocupa gente así pero yo veo gente que se lanza la política no sé con qué fin que no tiene mucha capacidad y los salarios en el gobierno son bien pocos yo en mi vida fui tres años seis meses funcionario y me salían cincuenta y seis mil lempiras de salario siendo ministro o sea no entiendo yo tenía un acuerdo en la HRN que me daba algunos ingresos porque de esa manera podía vivir pero ir al gobierno es hacer un servicio pero yo insisto que las personas inteligentes es la que ocupa Honduras que vaya al gobierno porque ahí no nos vamos a salir todo lo que estamos hablando aquí y si usted ve la oferta política que hay en este momento piense bien por quién va a votar porque después no nos estemos quejando mire una vez un amigo me dijo te vas a meter en eso no te estoy preguntándole pues alistate un millón y yo me reí es que mire yo creo que lo primero es educar al pueblo de nada sirve una propuesta si el pueblo no entiende lo que está pasando bueno imagínese lo que nos acaba de pasar con esta pandemia dos años en que los hipóteses estudian o sea realmente la educación es lo principal de un país entonces como tiramos basura a la calle don Raúl mire ahorita que empieza a llover usted va a ver otra vez inundado el mercado otra vez gracias a Dios el alcalde que tenemos mira un asunto y le mete máquina pues manda a dragar manda a limpiar pero no es el alcalde hombre es la población que debemos de trabajar juntos para que este país no se ahogue ¿verdad? entonces hay que bajarse de las oficinas y ir a trabajar el territorio me gustó un alcalde que se llamaba el arquitecto Lerner en Curitiba Brasil él hizo el bus articulado para servicio público y hizo una ciudad alegre llena de color y de verde y su urbanismo tenía canciones tenía música creo yo que las personas debemos de salir de ese medio de la política que no construye y irnos a que nadie se menosprecie y y saquemos este país adelante ¿quién necesita Tegucigal para el arquitecto? un cirujano me dejó pensando me ubiqué en un cirujano pero también capté en lo que me estaba diciendo si hay que hacer cirugías importantes un día lo voy a invitar a hacerle una entrevista de personalidad para que hablemos de estos temas es usted muy amable don Raúl y que Dios bendiga a Honduras si mi pueblo se humillare y incline su rostro y clame a Dios y se humille él va a escucharnos y nos va a sacar adelante solo con Dios don Raúl gracias gracias a ustedes tengan buenos días siga con nosotros siga con Canal 11 gracias 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 por ver el video.